Saludos para todos. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Gracias. 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 Miguel Layun. Aquino. Valdez. Recibe el balón. Seresta la buena o no. Se emplea a fondo en el costado. Esa barrida puede ser la del partido. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. Cosa que hay que aplaudir. Peñal. Pelota al hueco. Que bien la vio. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Rodrigo Durado. Royer Martínez. Hay falta. Será tiro libre. ¡Ah, caray! Le han sacado amarilla. El árbitro no titubea. Quiere imponer su autoridad Y lo amonestó Y ahora pasa del ataque Y va para adelante La juega hacia el área Aquino Un inicio de encuentro Bastante triste el que tenemos Aprovecha el espacio abierto La hizo con Mace Busca su delantero Que buena salida Valdez Y la lanza hacia adelante Un despeje digamos decente Y ahí termina todo El balón sale por el lateral En una posición muy favorable Busca colarla Este es un centro a ras de piso Centro rechazado por la defensa Forzaron el saque Cerca de la zona de peligro Valdez Roger Martínez Esto sí que estuvo Fantástico Pegó Pegó una buena carrera Hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Qué bien la hizo Tapó el saque de banda Intenta fil... La intenta clavar Desde ahí Ese despeje no sirve de nada Como usted mi Luisito Valdez Esto se llama magia señores Qué desborde Va luchando codo a codo Con su marcador Los equipos siguen Masivos que un topo No alcanzan a verlas ¡Cabezazo! La intención fue buena Pero no la concretó De manera adecuada Qué buen remate de cabeza Es este futbolista De manera adecuada De manera adecuada Que desborde a la luz ¡Cabezazo! 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 Acá viene el centro peligrosísimo Interceptó el pase Roger Martínez El peligro es inminente ¿Quién puede seguirlo? Y esa es una forma de hacer enojar a sus compañeros Comienza a crecer el sector izquierdo Atención con esta Y levanta la bola Al parecer la ha dado a esa con demasiada vitalidad Un gol ahora ¿De quién va a ser? Del que sea Se los pido por favor La Jun Lanza el balón La pelota es peinada ¡Gol! 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 Con la espinillera Se hizo querido Sí, la pelota iba para afuera El momento de hacer contacto con la pelota Sí tiene la capacidad Lo que acabamos de ver es un cabezazo genial Así es como se cabecea un balón Contemple convicción Y grandísima técnica Club América Toma la ventaja 1-0 Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Ya despejaron el peligro Como ratero tomó la pelota Quiere jugarla por el espacio libre Horroroso despeje Le pegó como usted, señor García La pelota salió en posición ventajosa Están progresando por la banda izquierda Saque lateral La defensa tiene que seguir apretando Solta y remota de cabeza El delantero se encontró libre de marca Pero no pudo hacer buen contacto con la cabeza Y va para adelante Se apresura para alejar el balón Digno de esquina para América Se jugó en corto Valdez Esto termina en gol seguro Le pegó con Rambert C Nos vamos al descanso Ha llegado el silbatazo de medio tiempo Definitivamente no deben estar muy satisfechos con esta primera mitad Parecían asustados No tenían iniciativa Sobre todo la parte de arriba No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios Ha comenzado el segundo tiempo Pero uno de los técnicos ¿Qué onda? ¿Dónde está? Ah, sigue en el vestidor No le cayeron mal los tacos Atlético San Luis Necesita encontrar el equilibrio La ambición debe complementarse con la cantidad correcta de precaución Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso No se... Salta en el remate Estaba bien colocado Pero no la pudo meter Están buscando marcar bien en este costado de la cancha Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa Cuidado que eso... ¡Suelta el disparo! ¡Suelta el disparo! Néstor Araujo Le envía larga Valdés La arrebató muy bien Lamentable e inseguro el árbitro Había dejado correr y luego se arrepintió Eso pudo ser tarjeta Pero no para el árbitro Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador Si ya sabe que está amonestado para que le juegue al valiente ¡Ya ni se emocionen! Han levantado la bandera Es fuera de lugar Despeje larguísimo del portero Aprovecha el espacio abierto Quieren tirar un centro desde aquí Impresionante la jugada ¡Qué buen robo de varón! Hicieron una jugada en corto Llega en corto Llega el centro Llega el centro La bola que pasa dramáticamente ¡Bien bloqueado! Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha Y también han entrado por la mitad La maneja en corto La maneja en largo La maneja en largo Jugaron un poco retrasados La maneja en largo Recibe el pase en el área Muy buena decisión por parte de Atlético San Luis Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas Más les vale ¡Ah, no, bueno! Esas no se pueden perdonar Y la juega a la derecha Busca colarla Y la metió ¡El disparo! Espléndida parada del portero Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Jugado en corto por Roger Martínez ¡Qué jugador, madre mía! Roger Martínez Se viene el... ¡Ya espejeó! ¡Ya espejeó! Es un jugador que permanentemente está pensando En cómo disparar a portería Le das un margen Y acaba rematando a gol ¡Ah, no, bueno! Se están cayendo todos Sonó el silbato Se detiene el partido El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente Por esa falta ¡Hombre, se fue lejísimos! Tiene un largo trazo hacia adelante Miguel Lallun Se emplea a fondo en el costo ¡Atención, el disparo! ¡Aquí hay mucho peligro! Busca su delantero Busca su delantero Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Valdés Están buscando penetrar La tiene y se abre un espacio ¡En la bola! La bloqueó bastante bien Roger Martínez Un balón largo hacia el frente ¡Valdés! Impresionante La grada se pone de pie con ese desborde Buscó el espacio ¡Épale! Despejó el balón Pero sigue el peligro Doctor, ¿cree usted que puedan llevarse este partido? Parece que no hay chance Esta puede ser su última oportunidad Su única jugada Necesitan aprovecharla sí o sí ¡Qué bien abre la defensa! Sale y es saque de puerta Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen Miguel Lallun ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Se cae de hambre! Me parece señor Martinoli Que los defensores Se han relajado En demasía Lo dejaron escapar Y por poco los liquida Va al flanco del adversario Atlético San Luis Tienen prisa para llegar al área Al llegar a esta posición Deben ser mucho más incisivos Están intentando Recomenzar la jugada Desde atrás La patea hacia adelante ¿A dónde la va a mandar? Vaya momentazo más peliagudo Que estamos viviendo Con todos los controlos Defendiendo como espartanos Este sí tiene calidad Se está acabando el partido Esta sí que es la última ¡Mete el remate! Evidentemente hubo una oportunidad Inmejorable De nueva cuenta Sufrió ¡Qué bien! Club América Se veía muy vulnerable En ese costado Tampoco es que se pueda afirmar Que están defendiendo bien ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tenemos otra modificación De forma consecutiva Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó unas certades El árbitro observa su reloj ¡Se acabó el partido! Bueno, pudo ganar cualquiera Tuvieron quizás mala suerte Y tampoco les favorecieron Mucho los rebotes Una cosa realmente Asquerosa lo de hoy Fallaron unas que hasta Mi abuelita Y es más La suya las hubiera metido Amigos, a nombre de toda La gente que trabajó En esta transmisión Mucha